Amigazos, bienvenidos de nuevo al Guhoverso. Se preguntarán por qué estoy en el Costco. Ahora mismo les digo, déjenme estacionar y vamos a entrar al Costco. Me avisaron que los carritos a escala de edición especial 1.18 de Maisto están a excelente precio en Costco. Entonces, vinimos de volada a revisar si sí están a buen precio. Y sí, vean, acaban de llegar y están en $399 pesos cada uno. Es un increíble precio, ¿eh? Vean, y hay muy buenos carritos. Podemos ver Ferraris, podemos ver el Lamborghini Centenario, Bugatti Chiron, Bugatti Divo, un Ford Mustang Fastback de los viejitos, un Ferrari, una Hummer H1, un Corvettecito. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Otro Lamborghini. Tenemos ahí un Lamborghini V12. También el Audi RS e-tron. Tenemos una Ford Bronco, un Mercedes AMG GT, otro Corvette en rojo, Mustang, un Audi R8. Está bonito también ese Audi. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un Caimán, un Caimancito, Porsche Caimán. Aquí tenemos un Porsche 911 GT3. Este está increíble, ¿eh? El color negro. Aquí esto otra vez el Lamborghini. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra Bronquito sin puertas. Un Viper por ahí vi. ¿Y qué más? ¿Qué más? Un Ford antiguo Coupé. Estos son los que me están haciendo ojitos, amigos. Vamos de vuelta. Listo, ya estamos de vuelta, amigazos. Esto fue lo que encontramos en el Costco. Costco, quiero decirles que $399 pesos por estos carritos es una ganga. Normalmente los encuentras en Liverpool desde $700 hasta más de $1,000 pesos. Incluso en Amazon, tú vas a poder encontrar estos carros. Métanse a Amazon o a Mercado Libre y pongan alguno de estos modelos de Maisto, edición limitada. A escala 1.18 y los vas a encontrar en $1,000 pesos por lo menos. Costco tiene muy buenos precios. La falla es que, ya saben, los revendedores como siempre, como están a excelente precio, pues vuelan. Entonces sí, tienen que lanzarse. Yo compré estos en el Costco para los que vivan en Mérida, Yucatán. En el Costco de... Bueno, más bien en el único Costco que hay en Mérida. Que se encuentra por galerías, por galerías Liverpool. Vayan a la fecha del día de hoy. Todavía pueden encontrarlos. Ya más adelante en el Cujo Verso, si les gustan esta clase de cacerías y delvideos, podemos seguir viendo más coches de escala 1.18. Hemos estado también aprendiendo un poco de los Hot Wheels de escala 1.64. Ya también estamos aprendiendo mucho de eso en el Cujo Verso. De momento eso es todo, familia. Me despido, pero no sin antes que le den amor a este video con un like. Que se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video como este. Y no olviden que el Cujo Verso siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye. Chau.